Hay personas que están cambiando el mundo y en Desde el Propósito 2021 conocimos a 22 de ellas de la mano de seis agentes de cambio. Fernanda Vicente, Julieta Martínez, Joaquín Walker, Nicolás Morales, Yolanda Pizarro y Karen Raut. Los y las reunimos para que se conocieran y preguntarles qué historia fue la que más te impactó en esta primera temporada de Desde el Propósito. La entrevista que le hizo Nicolás Morales a la hermana Nelly. La verdad que la realidad de las mujeres privadas de libertad es algo de que no se habla, que parece que no existiera en la sociedad y la Nelly ha dedicado su vida a cambiar esa imagen. Mi capítulo favorito fue sin duda Álvaro Pozo, que es un profesor y que pone el foco en que los niños sigan siendo niños y las niñas sigan siendo niñas. Los dos capítulos que más me gustaron fue el de Mario Orellana y el de Juliano Garte. Son personas que conozco desde antes, muy buenos amigos y poder escuchar, ver y volver a conectarse con su historia fue un privilegio y un regalo para mí. Además quisimos preguntarles, ¿qué significó para ti esta experiencia de entrevistar a personas que desde sus propósitos están cambiando el mundo? Participar este año desde el Propósito fue de verdad muy bacán, pero lo más bonito era la recepción que tenían las entrevistas, cuando alguien las escuchaba completa y te decía, oye, de verdad, qué bacán lo que hace esa persona, qué bonito, que exista un propósito compartido. Fue una de las mejores experiencias que tuve en el año porque este equipo humano permite que uno pueda desarrollarse y desarrollar las ideas en relación a los temas que a uno no mueven, en mi caso los temas de género. Fue atómico, de hecho, yo hace mucho tiempo tuve el sueño de poder genestar este tipo de espacio y en el fondo sentarme en una mesa de conversar, así que todo me hizo clic y fue una alegría enorme y también un privilegio poder estar este tipo de precios en este espacio. Todos los capítulos de la primera temporada están disponibles en basepublica.cl y pronto conocerás a los y las conductoras de un nuevo ciclo desde el Propósito 2022.